Bienvenidos al programa Preparando el Futuro, una iniciativa de la Secretaría de Educación en alianza con la Universidad José Cecilio del Valle. Soy la profesora C.D. Herrera y en esta oportunidad abordaremos el tema Imagen Personal y Expresión Corporal. Objetivo general, conocer la importancia de la imagen personal y expresión corporal. Objetivos específicos, definir qué es la imagen personal, explicar qué es la expresión corporal. ¿Qué es la imagen personal? ¿Cuándo hablamos de imagen personal? Nos referimos desde los rasgos físicos y formas de vestir hasta la postura y los movimientos, al sentarse, al caminar, al saludar. De hecho, nuestro tono de voz también representa nuestra imagen corporal. Una mirada, una sonrisa, la higiene, la cortesía que demostramos. Todos estos elementos hablan de nuestra imagen personal. Pregúntese usted, ¿cómo tengo mi imagen personal? Recuerde, entre mejor nos veamos, esa es la mejor imagen personal que otra persona puede percibir de nosotros. Muy bien. Dentro de la imagen personal es el conjunto de rasgos que nos caracteriza ante la sociedad, ante las personas u una entidad. La imagen física como código de comunicación no verbal incluye no solamente las prendas de vestir, sino también el peinado, el maquillaje y los accesorios. No solo las mujeres necesitamos vernos bien, los varones también necesitan verse bien. Por eso ponen gelatina en su cabello, por eso la barba la andan limpia siempre. Todos estos aspectos hacen que nuestra imagen personal sea el mayor reflejo, el mejor reflejo que podemos dar ante nuestra sociedad. Asimismo, la postura al pararse, la postura también al sentarse, al caminar, esa sonrisa que habla mucho. Muchas veces no tenemos la oportunidad de saludar, pero con una sonrisa podemos decir muchas cosas. Los ademanes, el tono de voz que utilizamos a la hora de hablar, nuestro contacto físico y visual con las demás personas, es decir, la forma en como nuestra conducta en general se presenta ante los demás. Recuerde, su imagen personal habla de usted. ¿En qué incluye o qué aspectos incluye la imagen personal? Los rasgos físicos. Nuestros rasgos físicos tienen que verse y tienen mucho que ver con nuestra imagen personal. La mirada, por ejemplo. ¿Cómo mira usted? Usted mira molesto, mira alegre. ¿Cómo mira? La forma en como expresa su mirada habla de su imagen personal. Como les digo, la sonrisa. La sonrisa es muy importante. Cuando usted pasa por un lugar, sonría. Sea ameno con las personas que lo están saludando. Su postura. ¿Cómo se para? ¿Se para encorvado? ¿Se para derecho? ¿Cómo se para? Eso es muy importante. La forma de caminar. Usted tiene que tener un paso quizás ligero, pero firme o lento, pero firme. Como usted sea que camine, tiene que hacerlo de la forma que hable muy bien de usted, de su imagen personal. Sus modales. A la hora de comer, ¿tiene modales? Se lava las manos, no pone los codos en la mesa. Utiliza los cubiertos para comer. Y sus hábitos. Los hábitos de higiene son muy importantes. Los hábitos que usted practica estando en entorno o estando con los demás, esos son muy importantes y hablan de su imagen personal. ¿Por qué es importante nuestra imagen? Nuestra imagen. Porque eso tiene que responder a muchas preguntas. Es decir, nos ayudan con nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Dónde nacimos? ¿Qué gustos tenemos? ¿Y cómo nos sentimos? Estas preguntas son las que responden a nuestra imagen personal. Es muy importante que usted siempre tenga claro que donde sea que vaya, la gente se preguntará ¿Quién es él? ¿De dónde viene? Porque quizás usted llamó la atención en el lugar. Recuerde siempre verse bien. ¿Qué características tiene una persona con una imagen personal positiva? Vamos a ver si las tenemos. Uno. Personas tienen una percepción clara y real sobre cómo es su cuerpo. Se aceptan tal cual son. Tenemos, para que nuestra imagen personal se refleje ante los demás de la forma más positiva, tenemos que aceptarnos como somos. Siéntase a gusto como usted es. Y si algo no le gusta y lo puede cambiar mediante el ejercicio, hágalo. Pero lo más importante es que usted se acepte. Dos. Es capaz de valorar y apreciar su cuerpo. Usted tiene que ser consciente de usted como persona, de todo el conjunto de sus aspectos, de todos los elementos que lo integren. Su personalidad. Su cuerpo puede variar, pero su personalidad siempre se mantendrá. Manténgase siempre entusiasta, alegre, feliz. Y refleje que tiene una personalidad bonita, que al final eso es lo más importante. Y número tres. La persona se siente segura y cómoda dentro de su propio cuerpo. Como les digo, aceptémonos como somos. Tenemos que sentirnos felices como somos, seguros de nosotros mismos. Tenemos que reflejarnos de una forma positiva ante los demás. ¿Qué aspectos debemos de tomar en cuenta para mejorar nuestra imagen personal? Escuchemos. Nunca debes olvidar sonreír. La sonrisa debe ser su mejor arma a la hora de salir de casa. Tiene que tener una sonrisa en la frente, en el rostro, perdón, para que las personas lo vean y digan, esta persona es alegre y me transmite seguridad, me transmite carisma. Dos, tiene que tener un aspecto limpio y ordenado. Siempre procure que su ropa se vea limpia, procure que su ropa esté planchada, que esté ordenada, sus dientes que estén bien cepillados, su cabello en orden. Manténgase siempre nítido. Número tres. Mostrar buenos modales. Referirse a las personas de usted. Usted tiene que respetar al despedirse, al llegar a un lugar, al estar en el lugar. Respete. Una vez que usted respete, mostrará que tiene una imagen personal alta. Es importante que siempre sus aptos hablen bien de usted. Es muy importante que usted demuestre todo lo que es. Vístase para la ocasión. Intente ir de acuerdo al lugar donde va. Es decir, para que se sienta cómodo, para que se sienta confortable en el lugar donde está, para que se sienta apto para el lugar donde está. Y que todos estos aspectos favorezcan a su imagen personal. Recuerde que cada persona es única y por ser única debe de verse como tal. Y por último, cuida tu vocabulario, tu manera de hablar. Se puede deducir cuán inteligente eres. Gracias, por favor, de nada. Utilice frases siempre simpáticas para los demás. Frases de educación para que todas las personas que estén a su alrededor digan qué tan educado es usted. Bien. En sí, una imagen personal es una herramienta. Una herramienta que si la sabemos utilizar nos va a ayudar en mucho. ¿Por qué? Porque nos ayudará a encontrar nuestros objetivos, alcanzar el éxito y así actuar de manera adecuada. Expresar nuestras ideas. En todos estos aspectos la imagen personal siempre debe de hablar de usted. De quién es usted y cómo quiere verse ante los demás. La expresión corporal. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque se refiere a la forma de cómo el ser humano puede expresarse por medio de movimientos en el cuerpo. Si utiliza movimientos muy exagerados, ¿qué va a pensar las personas de usted? Si utiliza movimientos o quizás no utilice movimientos, ¿qué van a pensar de usted? Sus ademanes tienen que ir conforme a su vocabulario. La definición de expresión corporal abarca una manifestación del cuerpo que utilice movimientos. Nosotros nos movemos constantemente, pero hay que saber qué movimientos son los que más nos favorecen. ¿Beneficios de la expresión corporal? Bueno, eso nos ayuda en realidad es como una técnica. ¿Por qué? Porque nos ayudan a mejorar la flexibilidad de nuestro cuerpo. Es muy importante que manejemos una posición correcta a la hora de hablar. ¿Por qué? Porque formaliza todos nuestros elementos, tanto del habla como nuestros movimientos corporales. Ejemplo, podemos observar en la imagen, ¿qué posiciones son las correctas? ¿Y para qué estas expresiones corporales son necesarias? ¿O qué ejercicios necesitamos? ¿Para qué los necesitamos? Para mejorar la postura corporal. Debemos desarrollar una secuencia de ejercicios. Preste atención a la calidad del ejercicio. Es importante para el logro de sus metas. Observe la imagen. ¿Cómo se sienta usted? ¿Cómo se para usted? ¿Qué necesita para mejorar su postura? Hay muchos ejercicios que podemos buscar, que podemos familiarizarnos con ellos y ponerlos en práctica. Recuerde, las personas somos más que un físico. Estamos dotados de mente, de valores, que realmente es lo que es en esencia. Es la esencia de nosotros mismos. Ames, quieras, ponga en práctica todos estos aspectos para que nos vaya bien. Gracias por tu atención y recuerda, te queremos estudiando. Esto no es que reírnos con la...